Y si bueno que onda como estan amigos de youtube Bienvenidos a un nuevo gameplay En esta ocasión estamos estrenando lo que es el FIFA 17 Y bueno pues vamos a dar inicio con lo que es la serie En busca de la primera división Y bueno esta campaña va a ser individual Ya veremos si vamos a hacer una campaña pues de parejas Y bueno vamos a ver si la vamos a hacer por ahí con mi carnal Que prácticamente ya lo podemos considerar Pues el de las finanzas aquí de los videojuegos Prácticamente el es el que nos ha estado consiguiendo los juegos Así es que bueno pues vamos a darle con todo Estamos tratando de buscar un rival que este de acuerdo con mi nivel Y a mi división similar claro esta Y bueno pues les comento que jugamos 2 o 3 partidos Gracias a Dios nos fue muy bien Y bueno de estar en la división numero 10 Pues llegamos a la división numero 9 Que la verdad es que creo que nos van a poner una tremenda madriza Porque hay que decirlo que los primeros equipos O con los que jugamos No eran muy difícil Cosa que creo que eso va a cambiar de plano ahorita Creo que el próximo rival que encontremos Nos va a poner una madriza Tenemos que dedicarle un buen de tiempo Así es que vamos a estar atarragando Y yo pienso que el canal por ahí de FIFA Tengo activa lo que es la serie de The Racing 3 Pero bueno me apetecía ya jugar de plano este FIFA 17 Para ver que traía A ver si vamos a dedicarle muchísimo tiempo Este FIFA bueno yo lo quiero explotar un poquito más Lo que es el multijugador Cosa que no hice con el FIFA 16 La verdad no mal usaba para la simulación de resultados Pero bueno el día de hoy vamos a iniciar una nueva temporada Una nueva etapa Vamos a tratar de pues buscar Vamos a tratar de buscar equipos Los cuales pues nos pueden llevar a tener unos buenos enfrentamientos Y bueno también hay que decirlo Hay que aprender No importa si perdemos o ganamos Pero hay que ir mejorando Porque también puro perder Y sin mejorar nada Como que no estaría chido Aparentemente no hay muchísimos jugadores todavía en FIFA 17 Al menos si me ha costado un poquito de trabajo Al menos por parte de la tarde Buscar un contrincante Como los pueden ver ustedes ahorita A ver vamos a tratar de cambiar uniforme A ver si A ver si halláramos un contrincante A ver vamos a darle así Y vamos a darle buscar Que a veces crean o no A veces por el uniforme como que Hace la diferencia Y ahorita Estoy con ansias de encontrar al rival Que me pueda O que me haga poner los pies en la tierra Y que me diga Sabes que Si vas a jugar multijugador Pues ponte trucha Porque si no te vamos a poner Una bombiza Pero bueno Al final de cuentas Este partido me va a servir Para ver en que nivel estoy Como ando Que es lo que traemos realmente en el FIFA Y bueno pues hay que aprender algunas cosillas Para traerles a ustedes Buenos gameplays Mejores partidos Y ustedes también los puedan disfrutar Estaba pensando Ya saben que este FIFA Trae Lo que es La historia de Hunter Y todo ese rollo A lo mejor lo vamos a jugar en stream Cosa que No podemos hacerlo Muy Muy buena calidad Pero esperemos que salga algo Más o menos por ahí También para no Llenar tanto De tanto FIFA al canal No se preocupen Vamos a estar trayendo Nuevos gameplays Nuevos juegos Pero bueno A raíz de que salió el FIFA 17 Pues ya me urgía Ya me urgía a jugarlo Sinceramente ya lo tenía que probar tal cual Como juego final Y bueno pues Ahorita nos vamos a centrar Con el que nos tocó Llevamos un punto Estamos En riesgo del descenso Hay que pelear Por subir de división Pero miren Hay que decirlo Que creo que todas las personas Que llegan Siguiendo el FIFA Pues ya son fiferos O sea si traen Traen nivel Miren 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 Ok ok Tranquilo Hay que tratar De buscar Una buena oportunidad De gol Híjole Nos las sacaron En el último momento Esas cosas Creo yo Sangre más fría Para Pues para definirlas En el momento Uy 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 Por poquito Y teníamos la primera oportunidad De gol A todo esto Que equipo es Ah es el Santos Es el Santos Uy miren Hubiera Poquito menos Si lo hubiéramos cabeceado Y estuviéramos cantando Un gol Hay que ponernos trucha O sea Aquí ya hay que pelear Puntos señores Miren Aquí puede haber Una oportunidad No es Pobre técnica Es que no tiene técnica Sánchez Bien Y bueno pues Para aquellos que me piden saludos Si quieren Déjenlo en este En este video Para bueno En el próximo video De FIFA Bueno pues Antes de iniciar Con el ruato Primera división Pues nombrarlos Sin ninguna clase De problemas Híjole Híjole Uff Como que ahí Esas decisiones Que he tomado No me han favorecido Fuera de lugar Uy no Bueno Por lo menos Le estorbamos ahí Si no Quien sabe Ya estuviéramos Cantando Un gol En contra A ver Hay que decirlo Que el día de hoy No calentado Nada Uy Que pedo Conmigo No mames Chequen El contragolpe Que ocasioné Vámonos 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 No hay que dejar No hay que dejar Hay que cerrar Hay que cerrar Las puertas Quizá Por acá Encuentra La oportunidad Uy Si Fue falta Está En un lugar Muy peligroso Y hay que decirlo Que empezamos Como que jugando mal Yo sinceramente Siento que estoy jugando Muy mal El día de hoy Vamos 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 Ok Lo intentó Muy bien Quiere decir Que más o menos Tiene la idea De tirar tiros De castigo O sea Se me hizo Yo cuando empecé Haciendo esos tiros Y ahorita La fecha Con lo poco Que tengo jugando Créanme Que nada que ver Hay que tratar De De conseguir Una jugada De gol Que pedo Dio la ley De la ventaja Pero resulta Que la ventaja No era mía Queda toda madre Lleva la pelota Zona de peligro Vineda Bien vamos Vamos Uff Que tiro señores Que tiro Pero Creo que era Un poquillo Más cruzada Esa pelota Que abandona Por el fondo Hay tiro De esquina Pelota rechazada Con el puño Todo pelota En la barrida Que paso Que paso Fuera de lugar No importa No importa Hay que calentar Hay que tratar De buscar Las jugadas Vamos 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 Híjole Híjole Tiene Vamos 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 Que no puede ser Esas oportunidades Sinceramente No tenemos Que dejar Pasarlas No Muy bien parado Hay que decirlo Están muy bien Posicionados Híjole Híjole ¿Por qué no puedo Hacer yo eso? Ahora sí Que dicen Que el que perdona Pierde Y Normalmente Termina Cumpliéndose Eso Balón que le queda Justo en el cinturón Del terreno Molina Uy no Bien 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 Muy bien Primer tiempo Nos falta Todavía nos falta ratito Pero el problema Es que ellos Siento yo Que están abriendo Más Más jugada Vamos 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 Uy Menos 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 Hemos gerrado Muchísimo gol Mucho gol Hemos gerrado Híjole 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 No puede ser No puede ser Bueno Primer tiempo Hay que ver Hay que ver Como hay que Contrarrestar La segunda parte Y bueno Vámonos Con todo Bien 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 Tranquilos 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 Bien 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 Hay que generar Jugadas de gol Perfecto Perfecto Ok Otra jugada De esas Uy No 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 Muy bien El delantero Mucho Mejor Hoy No creo Que haya Nadie Que le haga Goles Este arquero Que bien Que tocó La pelota Este puede ser El de la ventaja Perfecto Ahí está El gol Señores Ahí está El gol Espero que No lo hayan Anulado Miren Amenaza aérea Trofeo ganado Es todo Vamos por buen Camino Carlos Cisneros Muy bien Ahora hay que Tratar de hacer Otro No hay que No hay que Conformarnos Con ese gol Porque ya saben Que de un momento A otro Ya se puede Puede cambiar La historia De todo esto Uy 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 Miren Miren Ya se puso Hardcore Muy buena Devolución Tócala Tócala No lo puedes Tanto ahí Muy bien Se van acercando Viene la oportunidad Clara Se ha quedado Con el balón Sobre la banda No marcaron Falta Molina Ahora Ahí si Ahí si Marcas Falta Verdad Vamos Vamos En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Ha perdido la pelota Ya está ahí Llegó todo Por lo contrario Se quedan con la pelota Que ganarle ahí en cortito Y Bien 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 Hay que cerrarle Hay que cerrarle Perfecto Al menos tiro de esquina Si no hubiera tenido Una Una muy buena posición De tiro Vamos 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 El tiempo es tuyo No importa Molina Lo exigen al arquero Que se queda con ella Uy que buen paso Querido Meter Lamentablemente No llega Uy 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 Que andas haciendo Picho ahí Izquierdos Néstor Y No puede ser Señores No puede ser Ok El empate Ni hablar Ni hablar Hay que tratar De ser Pues otro gol No hay que conformarnos No pasa nada Fue un tremendo error De nuestra parte Y Hay que afrontarlos Vamos 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 Ah Que pedo Con este Y bueno Todo es cuestión De que De que Al pesar de Hemos cerrado Muchísimos goles Ahí está Ahí está Señores Ahí está Ahí está La respuesta Que queríamos Muy bien Muy bien Ahora Como les digo No hay que aflojar Hay que Hay que tratar De ir por otro gol Si no También este Ya vimos Que si sabe Contrarrestar Y bueno Hay que decirlo Que También no es No es tan bueno Porque yo soy Muy malo Muy malo Pase en profundidad Que se queda cortina Pierde el control Del balón No me han perdido La pelota Mamita Pudo hacer Mucho más Aquí puede haber Una oportunidad Ábrela Ábrela Perfecto Vámonos Vámonos Isaac Grisuela Ahí van los dos Al choque Para quedarse Con la pelota Un ejemplo Del equilibrio Que hemos visto En el partido De hoy Mario La verdad Que no hubo No se sacaron Ventaja En la tenencia De la pelota Bien Ya te sabías Abogada Bueno La entrada De la pelota Sigue suelta Vamos 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 Que pasa Pichos La está regando Mucho Ahí Bien Bien Ok Pidió tiempo Hay que ver Hay que ver Que estrategia Traiga De seguro Va a hacer Cambios 81 minutos 10 minutos Hay que aguantarles Aproximadamente Y bueno Pues en estos 10 minutos Hay que tratar De hacer un gol Más Para Pues para Coronar Y ahora Así con Con broche De oro Porque ya sabemos Que si sabe Responder Bien El público Apoya Los jugadores Quieren A ver Si lo consiguen Empate En el partido Y ahora Que tiene La pelota A moverse A tocar A tocar Le quedan 5 minutos Al partido Y solo Un gol De diferencia Ahí va Uy 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 Y ese iba a gol Iba a gol Y ahí se va La pelota Para que se repita De nuevo El corno De cabeza Si 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 Perfecto Señores Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Ese gol No más Prácticamente Ya podemos Ir diciendo Bienvenidos Esos tres puntos Vamos Uy 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 Perfecto Ha sido Una brillante Atajada Del arquero Viene un tiro De esquina Se quita El balón De encima Liberándose De presión Uy Y Fue el último tiro Y Y bueno Pues aquí Acabó Señores Y bueno Vamos Empezamos Muy bien Rumbo a la Primera división Estamos En la División Número Nueve Y bueno Pues bienvenidos a estos nuevos Tres puntos miren ahí estamos Y ascenso a división nos hacen falta Que otros dos puntos Bueno pues señores pues los invito A que estén aquí pasen un rato más conmigo Nos vemos en la siguiente video Santos Laguna 1 Guadalajara 3 vamos rumbo a Primera edición adiós señores que estén muy bien